Miren, es inusual que nosotros hablemos de estos temas, pero realmente hay temas que conmocionan a una sociedad. El caso de ese señor que fue encontrado su cuerpo en una maleta en la vega, es una cosa increíble. Los datos que salen, dos amigos, uno amigo suyo, el otro empleado, uno residía en un anexo que él tenía en su misma propiedad, andaban siempre juntos y sin embargo le dieron una muerte horrible. Ese señor que ustedes ven en pantalla tenía varios días desaparecido y la familia dio la voz de alerta de que estaba desaparecido y finalmente lo encontraron. Fausto Reyes era su nombre. Y dice que él tenía, la gente de confianza fue la que lo mató, que hemos visto varios casos así. Y fue sepultado por ellos, los dos que participaron, yo tengo las imágenes de los dos sujetos. Vamos a poner los que están siendo acusados por las autoridades, dos, de haberle dado muerte a Reyes. Ahí tienen uno, ese es el más cercano, ese era el amigo supuestamente. O sea, una persona que era cercano a él, que estaba con él todo el tiempo, que creían que él era como de la familia. Este otro que vivía en su casa, que le ayudaba, gente joven y cometieron este crimen. Alias Piquete, el primero, señalado como el principal responsable, son dos responsables en realidad, que están señalando a las autoridades. Están inculpando a estos dos sujetos y hay dos personas, hay tres personas más que habrían sido también investigadas. Entonces, esta gente trabajaba con él. El acusado, Piquete, y el otro sujeto, aquí tengo los datos de él, es increíble lo sádico que fueron respecto a estos hechos. Y dicen estar sorprendidos ellos. Edwin Alberto Holguín Robles, el primero alias Piquete, y Anderson Lorenzo Alcántara, empleado, que son señalados como los responsables de este hecho. Y entonces yo he visto que publican el nombre de la novia de este, se publica, cuando usted lo pone salen sus fotos. Yo no pongo la fotografía, me mandaron fotografía de ella porque probablemente ella no tenga nada que ver, no le están señalando. Pero él cogió el cuerpo, lo entró en una maleta y lo enterró en el patio de la casa de la novia. Lo sepultó y después tierra por arriba para hacer una piscina que estaban construyendo. Le colocó esto ahí y él, Piquete, fue quien llevó a las autoridades al lugar donde se encontraba porque los datos que él dio eran contradictorios. Al ir desaparecer, ellos inventaron una historia de que él les mandaba escritos, mensajes, y como él no escribía, la familia tuvo dudas, dio parte a las autoridades. Y ahí todo lo indica que ellos fueron parte de un plan, de un propósito, porque hasta el sistema de seguridad él lo sugerió cambiar. El sistema de seguridad de la casa, él tenía acceso al sistema de seguridad, era gente muy cercana. Muy cercana. Uno de ellos sí que aunque destacan esa cercanía tan pronunciada, dicen que tenían tres años de conocerse y tres años me parece poco tiempo, pero hay gente que se hace así, amigo de alguien, conoce, y ya. Y no hay un móvil claro todavía. En ese caso no hay un móvil claro. No nos han dicho, no hay una referencia de algo sostenible. Dicen que hubo una discusión, pero no dicen por qué. O sea, el móvil de esta barbaridad, de esta barbarie, no se sabe. Sí que le ocuparon celular, prendas. Usted diría, bueno, sería el robo. O cómo fue, qué pasó ahí, o tenía algún dinero. Esa dos gente idearon en su cabeza un plan. Ellos entendían que con ese plan, ese plan se le iba a dar. Después iban a vivir de eso y después iban a dormir tranquilos. Uno cada vez que ve esto dice, oh Dios, porque cómo puede alguien pensar que un plan así va a prosperar. Las autoridades dicen que tienen los testimonios, que tienen pruebas que le vinculan, que habían algunos detalles. Y es una gran tragedia, una gran tragedia para esas hijas y para esa familia. Y que sea de gente que unas horas antes estaban almorzando, se nos fue la luz un poquito, estaban almorzando junto con él, que está ahí en pantalla. Estaban juntos en un restaurante y lo vieron juntos por última vez. Incluso hay imágenes, tengo entendido que hay videos, donde se ve que las últimas personas, las últimas imágenes de él vivo, son junto a estas dos personas. Encontraron ya en estado avanzado de descomposición, por lo cual no pueden determinar cuál fue todavía la causa de la muerte. Dicen que nadie aprende. En cabeza ajena siempre uno ve estos casos y lo ve con horror. Siempre se publica y la gente lo ve con horror, pero también tristemente siempre se repite. De gente que hace un plan en su cabeza o lo que sea. Este es un caso donde la familia está pidiendo que se esclarezca. Qué cosa tan trágica y tan triste. He visto las hijas decir de lo sorprendidas que están. El daño, por supuesto, que se hace en estos casos, no solo a la víctima directa, sino a las familias, a los parientes, y sobre todo que venga de la mano de alguien de confianza, eso agrava más el caso. Pero esto nunca conduce en buena dirección. Señor director, tengo otros detalles de otras noticias. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a la pausa cuando regresemos. Abordemos el tema de la Cámara de Cuentas. Hicimos una amplia entrevista y yo creo que al día de hoy nosotros tenemos suficientes materiales para tener más o menos una idea de lo que ocurre en esa Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas.